Queridos hermanos, hoy iniciamos nuestra jornada con la bendición del Señor. Es la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro toda esta semana, que se nos abre con la gracia del Espíritu del Señor y que nos acompaña. Nosotros nos fortalecemos desde su palabra. Estamos celebrando hoy de una manera especial a Nuestra Señora de Lourdes. Pidamos esa bendición a nuestra Madre que siempre escucha, a nuestra Madre que nos lleva hacia Jesús, a nuestra Madre que nos ofrece a su Hijo Jesús. Hoy entonces también rezamos especialmente en esta jornada mundial de los enfermos y agentes de salud. Vamos a rezar por ellos, vamos a pedir para que sientan siempre esa fuerza del Señor para acompañar en la debilidad y en la enfermedad a nuestros hermanos que necesitan más de nosotros y sobre todo que transmitan la presencia de un Dios misericordioso que está al lado del enfermo. La palabra de Dios la tomamos desde Génesis 1, 1 al 19. Es la creación. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Y así entonces el narrador de la creación, el autor sagrado, nos va poniendo a Dios, el creador. ¿Y cómo va creando? Y va creando a través de la palabra. Es la fuerza de Dios, es el dabar. El dabar que significa el creador a través de la palabra. Y sobre todo entonces el Señor ante cada creación dice, Bayomer, es decir, el Señor. Y dijo el Señor. Y dijo Dios, el ojín. Y así entonces vamos descubriendo que a través de la palabra del Señor, todo se va creando. La fuerza de la palabra entonces de Dios que hoy llega también a nuestro corazón. Y esto es lo que tenemos que tener en consideración. Que entonces lo que nosotros leemos, que entonces lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros pronunciamos de la palabra de Dios, es lo que toca nuestro corazón y nuestra vida y nos tiene que ayudar también a cambiar. Es el dabar, es la palabra de Dios que llega a lo más profundo de nuestra vida y nos ayuda a ser diferentes. Y es eso lo que nos cambia, queridos hermanos. La fuerza de la palabra de Dios cuando el mensaje de salvación llega verdaderamente a nuestro corazón y a nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda en este día sobre todos nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.